Bueno, estábamos organizando, ha sido un día de intensa actividad, no solamente en León, con la inauguración de Zapica y la visita del secretario de Hacienda Luis Videgaray, también estuvo en Irapuato en una gira donde habló con organizaciones campesinas, con hombres del campo, para ofrecerles estímulos. Aquí en Zapica, Denise Hernández estuvo presente en algo que se considera, bueno, pues un anuncio, si no histórico, sí por lo menos muy relevante, un apoyo del gobierno federal reclamado desde hace mucho tiempo por los industriales del calzado. Denise, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿A qué triado? Así fue. El día, muy bien. Sí, un poquito. Además, manifestaciones, etcétera. Así es, se conjuntaron, pues primeramente, es decir, que llegó el secretario Luis Videgaray, el secretario de Hacienda Luis Videgaray, a la par de Bárbara Botellos Antibáñez y el gobernador del estado, Miguel Márquez, y a las afueras del Poliforum los esperaba, pues, un buen número de manifestantes, ¿no? ¿Los de la basura? Exactamente, los recolectores de la basura. Curiosamente, y ahí estuvo nuestro compañero Jorge Hernández también, se unieron ciudadanos, pues, que no tenían nada que ver con el servicio de recolección de limpia. ¿Qué iban pasando? Exactamente, se unieron con ellos también. Y, pues, ya sabemos, ¿no? Oficiales de tránsito, elementos de policía municipal, incluso, pues, también, obviamente, hubo policía federal. Exactamente. Estaba mayor por ciencias con el secretario Luis Videgaray, ¿no? Y, pues, se les recibió igual, no, a gritos, queremos trabajar, decían los ex-recolectores. Bueno, pero ya pudieron pasar y en Zampica lo estaban esperando los zapateros también con altas expectativas. Así es. Pues, dentro, una vez que dio su discurso, el secretario mencionó que la industria del calzado ha estado descuidada en los últimos tiempos, ¿no? Y que se han tomado decisiones unilaterales que han terminado por lacerar la industria. Decisiones del gobierno. Exactamente. Entonces, pues, los zapateros estaban muy contentos porque finalmente se les escucha y se detiene esta disminución de los aranceles. Se esperaba que próximamente bajara todavía más al 20%, pues, este impuesto, ¿no?, el arancel. A productos, sobre todo, de Oriente. Exactamente. Y, pues, lo que dice Luis Videgaray es, durante esta administración, este decremento, pues, se va a detener y va a quedar entre el 20, 25, perdón, y 30% este impuesto. Y, bueno, ya entrando un poquito más a detalle, otra de las… bueno, perdón, se me olvidó decirlo. Es importante. Lo que anuncia Luis Videgaray es que el día de hoy, en la mañana, Enrique Peña Nieto, firma un decreto para tener estas medidas de protección hacia, pues, hacia el calzado mexicano. ¿Básicamente calzado? Sí, básicamente es industrial calzado. Porque ya todos van más textiles, juguetes, solo calzado. Es industrial calzado, exactamente. Y, pues, lo que menciona es, este se va a publicar el próximo viernes. Algunas medidas entran en vigor, perdón, desde ahora, otras entran en vigor hasta octubre próximo. Pero ahí van, ¿no? Los empresarios del calzado recibieron estas medidas, pues, muy bien, les parecieron bastante buenas. ¿Tenemos el detalle? ¿Qué medidas son? Exactamente. Primero es esto de los aranceles, ¿no? Que se van a quedar entre el 25 y el 30%. Va a haber aduanas especializadas. Inicialmente se revisaban los zapatos en 33 aduanas, ahora va a quedar únicamente en 9. Esto, nada más para precisar, tiene que ver con impedir el tema de la corrupción. Exactamente, porque los zapatos entran, los zapatos provenientes, provenientes, perdón, de Oriente entran subvaluados. Es lo que han estado peleando los zapateros, ¿no? Entonces, ahora nada más van a estar entrando por 9 aduanas específicas y va a haber vigilantes de la cámara del calzado en cada una de estas aduanas, van a ser 10 peritos. Y, entre otras medidas, también se va a crear un padrón de importaciones, ¿no? Entonces, de importadores, perdón. Ahí se van a ir registrando los importadores que sí cumplen con la norma, ¿no? Que no subvalúan el zapato a la hora de que entra al país. Y anunció también Luis Videgaray políticas financieras. Con estas políticas financieras lo que se pretende es darle crédito a los zapateros para que comiencen a crecer y que también puedan insertarse en el mercado mundial y que México también pueda exportar zapatos. Lo que él mencionaba es, no únicamente va dirigido a los zapateros de León, sino también a los de Jalisco, a los de Estado de México, a todos los que se dediquen a la fabricación de calzada. Además, no se puede tener para siempre el ingreso de productos extranjeros. Exactamente. Más bien hay que hacer crecer la competitividad local para que, en un mundo ya muy interrelacionado, tengamos mejores elementos, ¿no? Así es. No sé si ya tengamos por ahí el inserto de Luis Videgaray, Juan Carlos. Uno, exactamente. Ese, por favor, si lo pudiéramos ver. El presidente de la Comunidad está decidido a aposar a la industria de la Comunidad de Calzada por medidas claras, por medidas específicas que habrán de revertir lo que ha sido. Un deterioro creciente de nuestra relación, de nuestra capacidad para cumplir por otros regiones. Me permito compartir con ustedes el día de hoy, esta mañana, la Residencia Oficial de los Pinos. El señor presidente, el empeñamiento ha firmado un decreto de apoyo a la competitividad del sector calzado que será publicado en el Diario Oficial de la Federación el próximo viernes. El anuncio de los zapateros deben haber reaccionado, pues, con júbilo. Exactamente. Pues tenemos la reacción de Ismael López, García. Que hay que destacar que el trabajo de Ismael López, en este sentido, ha sido notable. Exactamente. El liderazgo que ha logrado y la presión que le ha metido. Ha estado al pie del cañón, ¿no? Y justamente lo que él mencionaba es, estamos muy agradecidos con el gobierno federal porque nos ha escuchado, con el secretario de Economía y con el secretario de Hacienda porque han estado trabajando de manera conjunta durante los últimos meses para finalmente poder, pues, para haber logrado, ¿no?, este resultado. Y lo que él mencionaba es que esta es una plataforma nueva para la industria, ¿no? Él dice que esto crea también un compromiso para los zapateros, para que ellos estén al pendiente y para que puedan hacer útiles las medidas que está promoviendo Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda. Y tenemos también el inserto en donde él habla de... ¿no lo tenemos? No tenemos. Tenemos, bueno, en su reacción lo que él dijo fue, básicamente, que está el compromiso de la industria y que el compromiso de la industria es crecer. Utilizar estas medidas que se van a aplicar en beneficio de los zapateros, ¿no? El que tienen que aprovecharlas. Exactamente. Lo que él dice es... No va a haber otra oportunidad. El que se quiera subir al Progreso, así lo dijo literal, ¿no? El que se quiera subir al Tren del Progreso, que se suba y el que no, pues, ahí se queda. Que se dedique a otra cosa. Exactamente. Y pues también hubo reacción por parte de Bárbara Botello, quien celebró, ¿no?, estas medidas. Finalmente, Miguel Márquez no dijo nada, tuvo que irse directamente a ir a Puato porque tenía el otro compromiso. Pero Bárbara Botello sí celebró, pues, estas medidas. Ahora, ese sí lo tenemos por ahí, si lo pudiéramos ver. Vamos a escuchar de viva voz a la alcaldesa de León. Lo fundamental es también que vienen créditos con tasas mucho más bajas y que vienen plazos mayores. Esto creo que es un anuncio que ni siquiera los propios empresarios, ni el gobernador, ni tu servidora esperábamos con esa magnitud. Teníamos ya muy claro desde el día de ayer que venían cosas importantes. Sin embargo, la expectativa nunca fue tan grande. Bueno, muy bien. Tendremos información sobre lo que ocurrió en Irapato un poco más tarde. Ahí Luis Videgaray estuvo haciendo anuncios un poco en el mismo tono de lo que pasó en Zapica, pero en relación con el campo, donde también hay tensión, también hay manifestaciones, también hay tomas de carreteras. Denise, ¿algo más antes de pasar al tema de las manifestaciones? Pues no, nada más los empresarios del Zapato quedaron muy contentos con esta visita de Luis Videgaray. Pues me tocó ver ahí que se felicitaban y se estrechaban las manos, etcétera, etcétera. Ahora hay que ver cómo aprovechan esta ventana de oportunidad. Vamos a poner las pilas, que no es la primera vez que pasa. Hay que mencionar que el trabajo ha sido conjunto, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, con la Cámara del Calzado y va a continuar siendo así, porque los observadores de la Cámara del Calzado, y lo dijo Luis Videgaray, van a estar analizando el trabajo que se haga dentro de las aduanas. Eso también es bastante importante. Yo creo que es una de las medidas más importantes, lo que no se lograba parar, que era, por un lado, el aumento en las cuotas, en segundo lugar, la disminución de aranceles, y luego la corrupción, que era un factor inefable, ante el cual nada podían hacer. Esperemos que esta concentración en nueve aduanas de las importaciones del país funcione. Pero bueno, ahí mismo...